El plantel vallegiano retomó sus labores con el pensamiento puesto en lo que será el duelo de este 3 de febrero ante Sao Pablo de Brasil. Chávez y Riojas admiten que aún no están en el nivel deseado. Por ahí no estamos tan finos con la pelota, importante el tema físico por el que el equipo de todo momento metió, corrió, esto es importante para nosotros. Sabemos que con la pelota poco a poco vamos a ir agarrando ritmo, vamos a ir agarrando más confianza y lo importante es que el equipo está tratando de jugar lo que venimos entrenando, lo estamos practicando en el partido, es importante para nosotros, así que tenemos que seguir con esa convicción de tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos, que eso va a ser clave para nosotros. Nosotros porque sabíamos que nos hace falta estos partidos para ir afinando, ya el partido está cerca y con un rival como Monse Calde sería importante hacerlo bien y sobre todo ganar. Los poetas son conscientes que el cuadro brasileño llega como favorito, sin embargo nada los desequilibra, todos están concentrados en clasificar a la siguiente etapa. Con el tema de los videos, ahí nos está apoyando el profesor Martín, ahí mandándonos al correo información del equipo, viendo cómo juega el equipo. Todos sabemos que es un gran equipo, es un equipo de tradición, tiene muy buenos jugadores y como a todo jugador le motiva a jugar esos tipos de partidos, va a ser una motivación extra jugar contra un equipo de esas alturas. Nosotros estamos con muchas ganas de hacer un buen partido, tratar de jugar bien al fútbol, que es lo que queremos, tratar de presionar, no dejarle mucho espacio, porque sabemos que si dejamos espacio ellos van a aprovechar al máximo, así que estamos tratando de corregir esos errores. Hansel Riojo se espera superar la lesión de su mano izquierda, pues no se quiere perder el duelo de Copa. Lo que pasa es que una jugada me doblé, entonces se me hizo un esguince de segundo grado, entonces por precaución me han puesto un yeso para que no pueda mover el dedo y una semana me lo quitan. Al finalizar las prácticas, el grupo trujillano celebró el cumpleaños de Pedro Requena.